Envía con tu una historia Deseo de escapada se palpaba el ambiente Pasábamos tranquilo del decir de la gente Pensamos en bojarte una locura indecente Tener una aventura que no entrara en la mente Te dimos tantas vueltas una ruta inventada Pusimos la directa rumbo a la madrugada Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una atención Para comernos besos Si, si, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una atención Para unir nuestro cuerpo Recuerdo aquellos labios susurrando al oído Llévame de tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que las ansias me ahoga Hagamos de una playa tu la salvia o la ola Bojamos esta noche sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y te va por mi palma al último minuto Yo fuimos pa' Madrid y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una atención Para comernos besos para comernos besos Si, si, Madrid Y sin remordimiento Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una atención Para unir nuestro cuerpo Y va muriendo la noche Cuando va disfrutando el día Eran mis ganas con tu ansia El silencio la más sutil es melodía Me voy a contar una historia Todo un sueño encantado Yo soy del que se muere sin tener alguien al lado Me pierdo en la aventura En la pasión de unos besos En las adversidades solo soy contrapeso Me considero fácil de manita muy larga Aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga Me conocí en el sitio a la hora precisa Ven, come de mi cuerpo despacito y sin prisa Nos fuimos pa' Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una atención Para comernos besos Si, si, Madrid Y sin remordimiento Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una atención Para unir nuestro cuerpo Enseñame el abismo Enseñame el abismo que tiene la locura Prometo ir despacio al tocar tu cintura Soy de los que se sacian con la simple caricia Hoy no voy a ser de ti portada de una noticia Enseñame el abismo que tiene la locura Enseñame el abismo que tiene la locura Para unir nuestro cuerpo Nos fuimos pa' Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una atención Para comernos besos Si, si, Madrid Y sin remordimiento Y sin remordimiento Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una atención Para unir nuestro cuerpo